Y para terminar con nuestros tres chefs, damos la bienvenida y un aplauso a Luis Bartolomé, que es el chef ejecutivo precisamente del restaurante de este hotel de NHDP, Eurorilding. Con Luis, déjame que compartamos algo especial. Somos paisanos. Nos hemos enterado que somos paisanos, aunque oigáis así, acepto catalán. Yo soy como él, que soy nacido en Soria, o sea que tengo especial atención de oír a un paisano, a ver quién nos cuenta. ¿El plato que nos vas a preparar va a ser? El plato que vamos a preparar, ¿se me oye bien? Bueno, buenas tardes a todos. Ya sé que es un pelín tarde, igual tenéis un poco de hambre. Luego cuando acabe os prometo que lo vamos a solucionar. Os vamos a pasar una cosa divertida para que podáis probar cosas de las que hacemos. Bienvenidos a NH Collection, Eurorilding. Yo juego en casa. Esta es mi casa, este es mi hotel. Aquí vivimos, aquí pasamos gran parte del día con parte de mi equipo. Os presento a Esther, la próxima jefa de cocina del hotel dentro de cinco años. Y Rocío, que ya es jefe de cocina, con nosotros en función, ¿verdad? Gracias. Dicen que me vaya jubilando, yo no me veo todavía muy mayor, o sea que les va a tocar aguantar un tiempo todavía. Vale, el plato que hemos pensado para hoy es un plato un poco festivo, os cuento. Hemos pensado un plato festivo y os comento por qué. Bueno, la idea es que hemos pensado un plato para diabéticos, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene cerca algún diabético en su entorno. Mi suegro lo es y a raíz de que yo me enteré me lo gané. Empecé a prepararle platos aptos para diabéticos y el hombre de verdad que me lo agradece todos los días y está encantado. Un poco mi idea, cuando pensamos platos, nosotros, estoy leyendo por aquí que cuidamos personas, para que os hagáis una idea, por nuestros restaurantes pasan medio millón de personas al año, en Eurowilding. Una de nuestras obsesiones, aparte de hacer alta gastronomía y de hacer muchas cositas divertidas, que ahora os voy a enseñar alguna, es cuidar a nuestros clientes y cuidar a nuestros huéspedes. Yo creo que es importante que todos tengan en cuenta que hay alguien detrás de una megaestructura como esta, interesándose por su salud, por cómo se sienten, por cómo se levantan al día siguiente cuando se van a hacer un negocio importante. Creo que toda esta parte es importante. De igual forma, nos parece que cuando hacemos y cuando tratamos cualquier tipo de... Nosotros no le llamamos ni enfermedad ni anomalía, le llamamos sistemas diferentes que hay a nivel gastronómico. Creo que hay que afrontarlos de alguna forma desmitificando un poco el tema. Realmente, por ejemplo, como hoy en el plato que hemos hecho, creo que un diabético puede comer prácticamente de todo, el problema está en qué cantidades lo come, de qué manera lo tratamos y qué funciones le damos a cada elemento del plato. Hoy hemos hecho un arroz cremoso, un risotto, pues sonará más por risotto. Lo que pasa es que hemos sustituido el ingrediente principal, que es el arroz. Hemos utilizado un arroz integral. El arroz integral, la función del... Tenemos por aquí un poco. El arroz integral es más oscuro. No porque sea más oscuro, el arroz normal también lo es. Lo que pasa es que en el proceso de refinamiento lo que hacen es quitarle la primera capa de salvado. Esta capa de salvado es lo que luego va, cuando nosotros lo comemos en nuestra ingesta, lo que hace es que ralentiza la absorción de los azúcares. Cuanto más lenta es la absorción de los azúcares, mejor le sienta a nuestro cuerpo. Y en esta parte y en este plato que está especialmente pensado para diabéticos, yo creo que sería un asunto a tener súper en cuenta. Podemos hacer un risotto para toda la familia con arroz integral. Le estaremos dando, además, en el punto clave a cualquier familiar que sea diabético, a cualquier invitado, porque lo que va a realizar es que la absorción de azúcares va a ser lenta. No va a producir estos picos de azúcar que normalmente un arroz o cualquier materia refinada puede realizar. En este arroz también lo que hemos hecho ha sido sustituir parte de las grasas animales, tipo la nata, tipo el parmesano que utilizamos mucho para ligar, para darle este punto de cremosidad que le damos al arroz, lo hemos sustituido por otras cosas. Si os parece, os voy a ir montando el plato y os doy más detalles. No sé si se ven todos los artilugios en las pantallas. Al final, yo creo que cuando cocinamos es una forma de expresarnos y tenemos que expresar cosas, ¿no? Y tenemos que, sobre todo, cuando estamos intentando cuidar a personas, alegrarles el día, yo creo que es de vital importancia. Evidentemente tenemos que cocinar rico y que todo esté bueno y que todo esté estudiado y que esté controlado. Pero yo creo que esta parte también festiva y esta parte de alegría que tiene el hecho de comer y el hecho de cocinar para nosotros, yo creo que es importante transmitirlo, ¿no? Vamos a emplatar nuestro arroz cremoso. Me gustaría que se viera la cremosidad porque a veces parece que con un arroz integral, como tiene mucho menos almidón, es difícil de conseguir, pero... Simplemente lo que tenemos que cambiar es un poco el proceso de hacerlo. Los ingredientes que hemos utilizado han sido muy poquitos y, como decía Andy, creo, también asequibles para todos los bolsillos y para poderlo realizar siempre en casa. La base es tener un poco la preparación hecha y tener los... La mise en place que llamamos nosotros, para que cuando vengan los invitados no nos entren los nervios estos de última hora que no llegamos nunca. Os cuento ingredientes de este plato. Una base de arroz integral, hemos utilizado un pollo de corral, importante siempre, cuando vamos a hacer la compra, yo creo que cada vez está la gente más mentalizada, cada vez el cliente lo tiene más en cuenta, que busquemos el producto que a nosotros nos parezca más conveniente. Es importante buscar el origen. Nosotros estamos trabajando ahora mucho con el Imidra en la Comunidad de Madrid porque prácticamente todos los productos que podemos conseguir a 30, 40, 50 kilómetros los absorbemos y los traemos, nos parece que es mejor a nivel económico, a nivel de que realmente una pechuga de pollo de corral del escorial puede estar igual de fantástica que una que viene de Jhonolulu. Lo que pasa es que ahora está de moda. No, las vamos a traer de 3.000 kilómetros y parece que el plato tiene más glamour. Yo creo que no. Yo creo que los tiempos van justamente por lo contrario. Tenemos que intentar traer cositas de cerca, conocer al productor, conocer qué tipo de alimentación ha tenido este pollo de corral, conocer cómo ha vivido, si lo han tenido en una jaula de 2 centímetros y el pollo no se podía mover, si ha estado suelto, pastando por el campo. Todas estas cosas, a nosotros por lo menos cuando cocinamos, nos parecen importantes de tener en cuenta. Hemos utilizado un pollo de corral, hemos utilizado unas verduras de la vega de Carabaña, también aquí madrileñas, y hemos hecho como dos fórmulas. Hay una parte de las verduras que se las hemos puesto al plato para cocinarlas y otra parte que lo vamos a poner luego para terminar el plato. ¿Por qué hacemos esto? Porque las verduras también, cuando las cocinamos y les aportamos calor, empiezan a perder parte de sus nutrientes. Me parecía importante en este caso también poder añadir verduras y un boleto sedulis, que me lo he traído de Soria, no puede ser de otra forma, poder añadírselo cocinado y poder añadírselo en crudo. También juegas un poco aquí con esta parte de las texturas, con esta parte de encontrar guiños en el plato curiosos, que no sea todo tan plano. Una vez que tenemos montado nuestro risotto, vamos a terminar poniéndole varias cositas que ahora os voy a enseñar, que podéis hacerlas perfectamente en casa y son muy divertidas. Esto que tengo aquí simplemente es un polvo de cítricos, siempre le ponemos cítricos a nuestros arroces, de este tipo y de cualquiera. Es una parte, puede ser cítricos, puede ser un vinagre de arroz, puede ser un vinagre de frambuesa, siempre le ponemos un toque de cítrico. Aquí queríamos jugar un poco y lo que hemos hecho es hacer una gelatina de naranja y una gelatina de mandarina. Y lo que vamos a hacer es rebozarla con este polvo de cítricos. Esto es gelatina vegetal, le aporta también una parte de proteína al plato. Le va a aportar una gracia, que alguien en casa nos preguntará, pero no puedes dejar de jugar a mago. Pero bueno, la verdad es que luego seguro que os lo agradecen, porque además estas cosillas que parecen tan... son súper sencillas. Esto realmente es para medio litro de zumo, son 6 gramos de gelatina vegetal, como podemos usar en cualquier casa. O sea, no tiene más complicación. Realmente lo que hacemos es un cítrico empanado en otro cítrico. Ahora os contaré la historia, porque ahora recientemente hemos inaugurado yo creo que el huerto más alto que hay ahora mismo en Madrid. En la planta 16 del hotel, tenemos una maravilla, que os invito a todos a conocerla, por orden, no todos a la vez. Y bueno, realmente estamos cultivando aromáticos, estamos cultivando plantas ecológicas. Tiene que pasar todavía... Hemos empezado a tratar la tierra ahora, tiene que estar 3 meses sin ningún proceso químico ni nada que se le parezca. Pero bueno, ya estamos recogiendo los primeros frutos. Tenemos mentas cítricas, tenemos alvia, tenemos hojas de cítrico, tenemos ya flor de romero. O sea, cosas muy interesantes también, que merecen la pena y que hoy en día en cualquier casa se pueden tener también en unas pequeñas macetas que además a la hora de cocinar os van a servir de ayuda y a saber de dónde ha venido esa macetita. O sea, saber que la tenéis en vuestra casa os va a ayudar luego a la hora de terminar platos. Vale, lo que os comentaba. Estos son láminas de boletus, sorianos, no puedo dejar de decirlo, es que si no, no me dejan entrar allí. Vale, crudas, no tienen nada. Lo hemos limpiado, le hemos pasado un pañito húmedo, le hemos quitado todas las partes verdes que las hemos usado, por cierto. Esto es importante. El caldo con el que ligamos el risotto, esto apuntaronlo porque es primicia, es una infusión. Con las partes verdes que normalmente en muchos sitios se quitan del boletus, la espora esta verde que le llaman, que no nos gusta tanto, que desechamos, nosotros conseguimos hacer un caldo muy gelatinizado, que lo metemos aquí luego con tomillo, con romero, etcétera, le hacemos una infusión, sin más misterio, aprovechamos toda la parte del hongo, que está muy caro en las fruterías, en Soria está más barato, y hacemos este jugo que es con el que luego hemos mojado, hemos ido mojando el risotto. Tampoco tiene nada, es súper chulo, se puede tomar incluso como un consomero en invierno, esperemos que venga el frío ya de una vez, si no vamos a tener que sacar los bañadores otra vez. Caldito, simplemente con una bota de sal, con las esporas de los boletus y con verduras. Vamos a terminar poniendo unas láminas de hongos crudos. La textura del hongo crudo, ahora te puedo pasar alguna para que la veas. También lleva cocinado, ¿no? Sí, como hablábamos ya le hemos metido cocinado, pero yo creo que la textura del hongo crudo es una de las cosas más maravillosas que hay. Vamos a ponerle unos aromáticos, en este caso vamos a ponerle un poco de salvia, le vamos a poner una hoja de citronela, un poquito de cebo de romero, le vamos a poner, importante, la lámina de hongo, si es verdad que hay que ponerle un poquito de aceite, como si hiciéramos un carpacho, un poquito de aceite de oliva virgen, una gotita de sal, estos utensilios son muy simpáticos y te permiten, además, si queremos cuidar un poco al diabético, que la cantidad de aceite, no vayamos con la cuchara, se nos caiga la botella, etcétera, esto es súper simpático, no vale nada, a ver si no estamos usando elementos de estos de carísimo ni nada por el estilo, ¿vale? Una pipeta normal, con esto podemos utilizar, si queremos echar tres gotas, vamos a echar tres gotas, simplemente, nada más, vamos a poner un puntito de un puré de ajo, que hemos realizado también, con ajos escaldados, tres veces, los hemos levantado para quitarles la parte esta del centro que no nos gusta, y vamos a acabar con dos cosas que me parecen muy interesantes para terminar el plato, y que os pueden servir en casa para ahorrar también y para ser un poco creativos y darle un guiño a vuestros invitados. Realmente, el limón, hay unos estudios ahora súper importantes, que dicen que cuanto más congelado está el limón, más fija las propiedades diuréticas, limpiadoras, etcétera, del cítrico. Y además, ¿qué pasa? Que lo vamos a poder usar siempre, lo volvemos a meter al congelador y lo tenemos como nuevo. Una idea importante a nivel salud y a nivel economía, que también muchas veces la economía nos preocupa. Vamos a rallar un poco de este limón. Cuando lo probéis en casa vais a ver que hasta la parte blanca es súper sutil. No os va a volver a amarrar el limón mientras lo congeléis. ¿El ajo que has hecho que lo has escaldado? Sí, el ajo lo hemos escaldado tres veces. Lo metemos en agua, levanta el hervor, lo volvemos a meter, levanta el hervor, lo volvemos a meter, levanta el hervor. Parecido. Y lo hemos texturizado con este líquido. Le hemos quitado la nata, le hemos quitado el parmesano. Estáis viendo que este plato no lleva ninguna grasa de las que normalmente se suelen usar en el risotto. O sea, lo que sería un plato súper indicado y súper apropiado para este problema, para la diabetes. Estamos todo el rato jugando con proteína vegetal. El caldo de la espora de hongo es otra proteína vegetal súper potente. Que además la podemos usar siempre que compramos boletus o siempre que tenemos la suerte de tener. Y bueno, estamos jugando siempre con elementos, incluso el aceite, el poquito aceite cuando confitamos el boletus también tiene parte de proteína vegetal que nos sirve luego para ligar el plato. Vale, hemos terminado de espolvorear por aquí. Acordaros de lo del limón porque es importante. Y ahora vamos a acabar con algo que estamos incorporando en algunos de nuestros platos. En esta obsesión nuestra por hacer guiños a la nutrición y a nuestros clientes. Esto no sé si se ve. ¿Vale? Esto es alga espirulina. No confundimos la pirulina. Ya veo alguno por ahí pensando mal. Vale, el alga espirulina es un alga de agua dulce en forma de espiral, de ahí su nombre. El alga espirulina nosotros queríamos buscar algo que no aportara tanto toque marino porque en determinados platos es muy fuerte y en un arroz más. Este es un alga de agua dulce que se deshidrata, la deshidratamos y la hacemos polvo. Nosotros la utilizamos como el perejil del alguignano, como el cebollino, tal. Lo que pasa que dentro de una cucharadita de estas lo que hay aquí podríamos estar hablando o necesitaríamos una hora más. No, no me la dais, ¿no? Vale, dicen que va a ser, bueno, no dicen, está demostrado ya que es uno de los superalimentos de la actualidad. A todos los niveles para luchar contra el colesterol, igual hay niveles de azúcar en sangre, en este plato ya nos parecía importantísimo tenerla y su consumo está indicado prácticamente para todo. Tiene un montón de aminoácidos, tiene un montón de antioxidantes, tiene un montón de... Yo creo que es un producto, un gran desconocido, además sus notas dentro de que es un alga pueden ser muy divertidas y dentro de que no es marina también. Entonces, acordaros también de la espirulina, no promocionamos a nadie, de verdad, no decimos marca ni nada, pero son productos que yo creo que a este nivel, y cuando estamos en un foro donde queremos preocuparnos y cuidar a la gente, es importante conocerlos. Vamos a terminar el plato con un poco de la espirulina. Luis, ¿qué busca aportándole el alga a este plato? En cuanto al sabor, ¿eh? Sí, queremos darle, primero, el toque cromático porque tiene un verde muy intenso cuando lo secamos y segundo, el toque de cariño y devolverle el toque festivo este a cuando cocinamos, ¿no? Y poder explicar cuando tú haces un plato que realmente esto no es una mera mezcla de ingredientes, que al final yo creo que muchas veces jugamos a eso, ¿no? Sino que es verdad que cocineros, aunque estamos un poco locos muchas veces, otras, pues nos da por darle a la cabeza y por pensar, ¿no? Por pensar en cosas y pensar en cruces de ingredientes que puedan ser beneficiosos. Sobre todo cuando hacemos un menú un poco más largo o hacemos una... Este sería un plato festivo, a lo mejor un domingo ya con aperitivo, con tal, con dos platos antes, etcétera. La espirulina también, aparte de todo lo que os comentaba, es un excelente digestivo, o sea, puede ayudar también a hacer fantásticamente la digestión y bueno, yo creo que esto es un ploco, un poco el fin del plato y del trabajo que queríamos presentar aquí. Muchas gracias. Este os va a pasar un pequeño snack que yo creo que ya va a ser en Dora. Lo hacemos con arroz para que veáis también un ingrediente súper humilde. Podemos hacer los de tinta de chipirón, de azafrán, de remolacha, de lo que queráis. Simplemente una base de arroz que luego se puede hacer en casa perfectamente, arroz pasado, triturado, deshidratado en el horno, en una platita de horno y luego los trozos en una sostencita de aceite a freírlos. No tiene nada más, una gotita de sal y el resultado es este que os va a enseñar que es la jefa de los clientes de Alemania. Mientras tanto, alguna pregunta para Luis? Aprovechar también por allá, al fondo, el caballero, le vamos a encontrar el preguntador de la sesión que agradecemos también tu interés. Luis, tienes una pregunta por allá. Luis, me preocupa la limpieza de los ojos. La puedes explicar un poquito más detalladamente por todo así. Mira, la limpieza de los ojos. Tienes que tener en cuenta dos cosas básicas. Lo que os comentaba al principio de conocer el Oshin, el Vidal, no es lo que un hongo atraído de Ucrania. El Oshin, que es un hongo atraído de Soria, no tiene nada que ver. La hongo de Soria, la bolche de Góvia, te hablo de sitios productores de bolsas. ¿Vale? O sea, si yo puedo jugar al productor y conozco más o menos el origen, sé que me van a traer un producto más o menos con una seguridad rentizada, con una trazabilidad rentizada, eso por esa parte. Y luego, realmente, el boleto es muy sensible a todo lo que es el exceso de agua. Más si quieres trabajarlo así, en tuve. Nosotros simplemente cogemos un paño húmedo, lo limpiamos bien de todas las partes que pueden tener la venda y le pasamos el paño húmedo. Nada de sumas hígras en agua, nada de apretarlo ni nada. Toda la parte del hongo, el hongo acaba de, cuando lo saca de la tierra es un ser vivo que se acaba de estar ahí creciendo. Realmente, un pañito húmedo, quitarle toda la parte de arenita que haya podido quedar por arriba y por abajo. Las partes verdes que sí que es verdad que pueden coger agua de alguna sustancia orgánica del monte, etcétera, usarlas para montarlo que no van a ningún problema y las partes blancas un pañito húmedo y muy suavemente y muy delicadamente y lo puedes comer crudo bien también. No tiene ningún problema. Buena pregunta. Hola, tengo una pregunta. Estamos hablando de productos frescos. Si nos vamos a las conservas para los congelados porque el boletus no me lo dejaría solo en un espante de dos meses. Entonces, creemos el resto de la y congelaría igual. También puedo traer boletus en conserva y congelado de agua. Bien, no sé, no me por lo digo. Sí, pero la fábrica de congelada y de conserva está en la que me voy a hacer. Sí, bueno, te cuento. Realmente, hay conservas maravillosas. Lamentablemente, la temporada de setas es muy corta podemos usarla lo que podemos usar y no hay más. O sea, luego te tienes que ir a o a un buen congelado o a una buena conserva. Para hacer esta elaboración que hemos hecho yo no te aconsejaría que utilizaras nada de esto. Lo utilizamos mientras dura el hongo fresco y el resto del tiempo nada. Más que nada porque todo eso que tú quieres aportar al plato desaparece. Desaparece la textura, desaparecen las propiedades organolécticas. O sea, no tienes esa parte. Luego vas a tener pues eso, que tenemos conservas fantásticas que se pueden utilizar para este mismo risotto con una coce integral, etc. Pero para hacerlo en prudor, hacerlo en prudor no. Mi opinión, ¿es el tipo de cocción óptimo de arroz? Tipo de cocción óptimo. Mira, el arroz integral por esta capa de salvado que tiene encima que os comentaba puede tardar en cocerse de 40 o 50 minutos. Cocerse. Si tú luego vas a preparar un día para casa, sí que es bueno que le des 35 o 40 minutos de cocción antes, simplemente con un poquito de cebolla, una gotita de sal, en bastante agua, lo refresques y lo tengas ya preparado con 40 minutos de cocción para cuando tú quieras empezar a risolar. Porque si no, tus invitados se van a enfadar contigo. No van a volver a tu casa. Es una de las historias que tiene el trabajar con materias primas sin refinar. Pero todo lo demás son ventajas. Pasa con los azúcares, pasa con un montón de materias primas que yo creo que tenemos que intentar empezar a trabajarlas en su formato. O sea, una alcachofa cuando la trabaja se pone negra, es negra. O sea, no intentemos echarle 50 litros de zumo de limón porque al final te vas a comer un limón en el mismo alcachofa. La última pregunta ¿A la señora? No, volviendo al tema de la seta, los níscalos, yo los he ido a coger a la helada y tenían en fresco, vamos, tenían una ligera parte verde. Eso no era por el tiempo ni por nada. ¿Eso se quita o...? La parte verde es por el exceso de humedad. Cuando el níscalo genera esta parte verde es por el exceso de humedad. No le pasa nada. No le pasa nada, la otra está quitando. Y si además tienes la suerte de recogerlos, de recogerlos tú y de cortarlos, fantástico. No, no le pasa nada, es el exceso de agua. El exceso de agua. Y del impiado, pues como siempre, pues que, a veces que son las suertes, pero es que una brocha es un agua. Claro, pero el níscalo, por ejemplo, nosotros sí que lo sumergimos en agua. Intentamos lo menos posible, pero sí que lo sumergimos porque el níscalo, lo contrario que el hongo, todos esos alveolos que tiene de agua, coge el tierra. Sí, coge el tierra y el tierra. Es imposible. Claro. No, ahí sí que está indicado el sumergirlos en agua y darles un par de agüitas para que... Bueno, muchas gracias. Vamos a aprovechar que tenemos a los cinco chefs juntos y mientras les hacen una foto de dos puntos les vamos a regalar un nuevo aplauso por el radio. Gracias. Bueno, muchas gracias y estáis en vuestra casa y cualquier duda que necesitáis, nosotros vivimos aquí, o sea, que no nos hemos perdido. Pues bien, lo tenemos fácil, abriendo las puertas tomamos mesa, ¿no, Luis? Oye, ¿nos darías de comer a todos? ¿Hora mismo? Podríamos, ¿eh? Sí, sin problema. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.